Buenos días a todas y a todos. Empezamos la sesión convocada, sesión ordinaria convocada para día de hoy, 18 de julio del 2019, con el siguiente orden del día, aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria del día 27 de junio. ¿Entonces tenéis, recibisteis la propuesta de acta? ¿Queréis decir algo al acta? Bueno, he extraído un punto para presentar, habrá que votar si se acepta o no incluirlo, ¿no? ¿En la acta? No. Previo a empezar el pleno habrá que votar si se acepta incluir el punto que habéis propuesto. Creo que en el reglamento, bueno... Yo por como hemos hecho otras veces, ¿eh? Ya, pero bueno, yo creo que realmente dice otra cosa, pero bien. Bueno, yo por como hemos hecho otras veces, igual no, ¿eh? Hacer como no haya que hacer. Hemos admitido, a ver, por concretar, el de... el que ha metido la técnica de igualdad, ¿eso lo tenemos que votar la urgencia? Sí. ¿Puede empezar, no? Sí, pero bueno, ya, pero habrá que votar la urgencia, ¿no? Sí, pero no ha pasado por comisión. No ha pasado por comisión. O sea, o si queréis lo votamos en el punto número 6, la urgencia o no. En el momento que llegue. La urgencia. Venga, pues si os parece, la urgencia lo votamos en el punto número 6, que es los temas de igualdad. Incluso en el propio acuerdo está argumentada la urgencia. Gracias, Gato. Votamos en la inclusión del orden del día de la propuesta de actividades deportivas y culturales para la temporada 2019-2020. Votamos la inclusión en el orden del día. Tenemos que aumentar la urgencia también. Bueno, presentaron el Servicio Municipal de Deportes, la Técnica Municipal de Deportes y el gerente de la Sociedad Citurain el martes día 16. No, si no me equivoco. El martes día 16 presentaron una propuesta de actividades para aprobarla en el Pleno con carácter de urgencia porque tienen que tener la aprobación y toda la organización en imprenta aproximadamente el día 10 de agosto. Entonces nos ha sido todo como un poco, no, bastante atropellado. Han tenido que trabajar como ya lo llevan trabajando tiempo, pero bueno, se han tenido que acelerar bastante para poder presentárnoslo por lo menos antes del Pleno convocado para, ordenado convocado para hoy y de ahí la urgencia, ¿eh? Por eso lo planteo, lo traemos a la comisión. Entonces, si os parece, votamos la urgencia para el punto de la propuesta de actividades culturales y deportivo-culturales para el año 2019-2020. Votos a favor de él. Ay, perdón. Nosotros creemos que no está justificada la urgencia. El mismo informe pone que tiene que, por temas organizativos, antes del 9 de agosto, estamos todavía 18 de julio, con lo cual hay días de sobra para que se nos convoque a una reunión y se nos explique esto que se envió ayer bien. Aquí se habla de un montón de cantidades económicas, se habla de informes de intervención, de a ver cómo se va a pagar, se dejan muchas cosas en el aire. Entonces, entendemos que esto no está suficientemente trabajado a nivel de ayuntamiento y que no lo podemos aprobar así como está. Pues habrá que volver a reunirse, pero por el tema de plazos no está suficientemente justificado porque quedan casi un mes hasta el 9 de agosto. Queda un mes hasta el 9 de agosto y entre el día de hoy y el 9 de agosto habría que convocar un pleno extraordinario con el consiguiente gasto al cual vosotros aludís el ahorro de convocatorias y ahorro de comisiones. Y ahora me está diciendo que convoque un pleno extraordinario para tener que volver a gastar un montón de dietas para los miembros de la corporación. O sea, nosotros lo hemos hecho precisamente por ahorrar y por agilizar. O sea, no hay ninguna otra intención, o sea, está más que claro la urgencia, vamos. Entonces, si os parece, pues vamos a votar la urgencia. El jueves que viene hay una comisión de Agenda 21, ¿puedes aprovechar para convocar el pleno extraordinario que acabamos de hacer una a las 9 de la mañana? Lo de que hay una comisión de Agenda 21 lo dices tú. Acabamos de aprobar. Acabamos de aprobar que será el jueves que toca. Vamos a ver, la técnica de igualdad a este alcalde le ha transmitido la imposibilidad de acudir a la comisión supuestamente que se iba a convocar en el pleno de julio. Y se me ha pedido por favor que se traslade al pleno, o sea, al mes últimos de agosto, aproximadamente el 29, porque ella no está en el mes de julio. Entonces, por eso se trae en este pleno ordinario la aprobación de las actividades del programa de igualdad. Porque yo dije de que se tratara en esa comisión y me dijo la técnica de igualdad que no podía estar en esa comisión. Entonces, por eso lo traemos aquí. Yo quise tratar este tema, que se va a tratar en el punto número 6, en esa comisión y la técnica de igualdad me dijo que le era imposible venir a la comisión de julio. Por eso se me ha solicitado, ella me ha solicitado la posibilidad de trasladarla al mes de agosto. Entonces, ¿eso de que va a haber comisión de igualdad lo dices tú? No, he dicho de igualdad y Agenda 21. Que de Agenda 21 tenemos pendiente que se nos dé el texto definitivo que tuvimos en una reunión la semana previa a las elecciones. Entendemos que en dos meses les ha hablado tiempo más que de sobra para elaborarlo. Y como hay comisión de Agenda 21, que nos reuniremos el jueves que viene. Pues el jueves que viene te digo yo que no va a haber comisión. Va a haber a últimos de agosto. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Votos en contra? 3. El punto número... ¿sería el punto número 7? 7. 6, a favor. Y 3 en contra. Vale, pasamos. Tenemos claro, ¿no? En el punto número 6, cuando esto, hablaré lo que ya he dicho de la urgencia del punto de igualdad. Además, en el mismo punto número 6, en la argumentación de la técnica, incluso habla de la urgencia. Entonces, en el punto número 1, aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria del 27 de junio. ¿Algo que decir al acta? Sí, hay una rata en la página 16, donde se me... se dice que dije, añade que solo se bote una dieta por día y se cobre. En el cuarto, en el cuarto párrafo. Que solo se... Añade que solo se bote una dieta por día, se cobre una dieta por día. Solo era la apreciación. Vale. Vale, pues se acuerda. Yo en el punto donde se hablaba de... De la conformación, de la... O sea, de la... Necesidad, o no, de unir la comisión de Agenda 21 e Igualdad. Iba a decir... Casi mejor no voy a decir nada, porque tampoco quiero utilizar cuestiones... Tan importantes como la Igualdad para echar en cara a alguien de algo. Entonces, no voy a decir nada. Prefiero no decir nada. Entonces, vamos a... Algo más. Entonces, con esa modificación de la errata, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Y todas? Sí. Venga, ok. En el punto número 2, aprobación convocatoria de becas cuidadas. Es un punto que se trató en comisión. Pasó a leer el dictamen y luego la enmienda que propone el Grupo Municipal. Vista la propuesta presentada de bases de la convocatoria, esta comisión informativa propone el pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases de la convocatoria de ayudas municipales para comedor escolar, curso 2019-2020, que consta en documento anexo. Segundo, autorizará a la Alcaldía para su publicación e inicio del procedimiento establecido. No obstante, la corporación actuará según sus superiores criterios. Y... Bueno, el Grupo Municipal ha presentado... El HB ha presentado una enmienda. Tenéis todos una copia. La leo, ¿no? Enmiendas. Primera, se propone una modificación para que se incluya una epigrafia referente a las unidades familiares monoparentales. En el punto número 3, a requisitos, se propone modificarlo para que quede redactado de la siguiente manera. Se considerará el cómputo de un miembro más en las unidades familiares monoparentales y en las que exista algún miembro con discapacidad igual o superior al 33%. Dos, se propone modificar el dictamen de la comisión para que la ayuda económica incluya todo el curso escolar, desde septiembre a junio. El punto quinto, sobre cobertura de la prestación económica, se propone modificarlo para que quede redactado de la siguiente manera. La ayuda económica municipal, que será complementaria de aquellas otras ayudas o becas de finalidad similar provenientes de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados. Todas las familias deben aportar una cantidad mínima del 10% de la tarifa del comedor escolar. El ayuntamiento asignará en sus presupuestos una partida presupuestaria destinada a las ayudas objeto de esta convocatoria, donde se fijará la cantidad total destinada a tal fin, teniendo en cuenta que el curso escolar afecta a dos ejercicios presupuestarios diferentes. ¿Nos explicáis un poco de qué va el tema? Vale, con base en el documento que se trae a aprobación, por un lado se propone que se incluya a las familias monoparentales en ese epígrafe donde ya se hablará a las familias o algún miembro con discapacidad, para que de alguna manera se vea reforzado, porque si no entendemos que a una unidad familiar de dos miembros pues igual se queda un poco justo dando por hecho que uno de los miembros es el menor, con lo cual no genera ingresos. Entonces, bueno, como entra dentro de la tabla y estamos hablando al final de menos de mil euros más al año, o sea, tampoco nos parece que sea muy desorbitado ese subir pues un punto, de la misma manera que se trata a las familias con algún miembro con discapacidad, pues bueno, será un poco una pequeña modificación que planteábamos a ese punto. Y en la segunda enmienda, que nos parece la más importante, entendemos que son ayudas, no, o sea, son para, todo el mundo puede optar a ellas, pero no son unas ayudas para todo el mundo, sino para gente con unas necesidades especiales, son unas ayudas que si vemos el objetivo de esas ayudas es garantizar una alimentación suficiente de los menores cuyas familias, por motivos económicos o sociales, no pueden asegurarla. Asimismo, facilitar la conciliación familiar, permitiendo compartir el horario de trabajo de padres y madres, favorecer la participación en el comedor de niños de núcleos familiares desestructurados y con necesidades de una dieta completa y equilibrada, así como impulsar la adquisición de hábitos saludables, compartiendo la experiencia del comedor con otros iguales. Entonces, estas necesidades y estos objetivos hay que cubrirlas tanto en septiembre como en junio. O sea, el menor que necesita tener una dieta completa y equilibrada y la manera que desde el ayuntamiento tenemos de dirigir eso es a través de las ayudas al comedor para que puedan participar en el comedor, si no, igual no podrían, pues entendemos que esas mismas necesidades se dan tanto en septiembre como en junio. Entonces, las ayudas a quienes corresponden deben ser para todo el curso escolar, entonces por eso se propone esa modificación, y lo de no podrá ser superior al 45% de la tarifa del comedor escolar, proponemos quitarlo porque ya viene recogido que las familias deberán aportar el mínimo del 10%, entonces entra un poco en contradicción, sobre todo porque en junio la subvención, o sea, en caso de los vecinos de Orgoyen, yo creo que esto viene, o sea, esto que se, esto viene de que las ayudas del gobierno de Navarra no se, creo eh, no creemos, no entran en septiembre, o sea, cuando no hay clase por la tarde, como se pone aquí, y viene de ahí, pero esto es una de las ayudas para necesidades muy concretas, entonces este 45% puede ser, entendemos, que es por esa parte que subvenciona el gobierno de Navarra, pero tanto en septiembre como junio, no va a haber esas, o sea, salvo que se consiga cambiar las cosas, no va a haber esas subvenciones, entonces si metemos eso, o sea, no lo vamos a poder cumplir exactamente, entonces por eso se propone suprimirlo, porque en los meses, claro, la normativa les obliga a solicitar la ayuda, no a que se la conceda, entonces tú para darle esto, esa persona ha tenido que solicitar la ayuda, en ningún momento está escrito que se la tengan que conceder, aunque sea requisito que tenga la otra ayuda, sino que son complementarias, entonces bueno, entendemos que va en mejora de los niños y niñas de este pueblo, que tienen necesidades, pues alimentarias, y las familias que necesitan compatibilizar la vida laboral y familiar, y tanto en septiembre como junio, pues las familias seguimos trabajando, tenemos que compatibilizar igual. ¿Erika? Habría que haber varias cuestiones, ¿no? Bueno, la primera, en el primer punto. En el primer punto, cuando hablamos de familias monoparentales, pues también, bueno, ya que estamos con el tema de la igualdad del lenguaje, no sé, existe inclusivo y demás, metemos lo de monomarentales, ¿no? Sí, 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 es un monos en el borrador y no sé qué. Una barrita. Nos daba, creo que era una policía. Monomarenta. Una barrita y ya está, ¿no? Luego, otra cosa que no me ha quedado clara, cuando se hablan de las ayudas que son complementarias, si es complementaria, va la una, sujeta la otra, es el servidor de las ayudas al comedor, si tú la solicitas al Gobierno de Navarra, te la conceden y automáticamente, si solicitas la del Ayuntamiento, ahí ya está la convivimentariedad. Pero si te deniegan la del Gobierno de Navarra, ¿qué pasa? Si solicita aquí, si no te la concede el Gobierno de Navarra... Si no te la concede el Gobierno de Navarra, aquí no puedes presentar. Vale, vale. Esta suma por encima de la... Por eso es complementaria. Pero si no te la concede el Gobierno de Navarra, no tienes derecho a presentar. Eso es, entonces... Un poco que lo que es el espíritu de la enmienda está muy... Está... Eso lo referimos a que el gobierno... Por eso proponemos modificarlo. Porque el Gobierno de Navarra, en septiembre, o sea, te va a conceder la beca, tú vas a tener derecho a la beca. Pero en septiembre no queda el plazo de octubre, al final es de mayo. Eso es lo que tenemos. O sea, por eso es el matiz. Tú vas a ser beneficio del CACI. Lo que pretende es compensar, ¿no? Esos meses que no te van a dar subvención con esa rebaja de entre el 10 y el 45%. Claro, es que eso... Es que eso también tiene la necesidad de septiembre. O sea, el primero que es positivo y se va a lograr que tiene que ir, ya no solo por el tema de la limitación, sino de hábitos saludables y demás, por la necesidad desde el principio. Pues es que va a ser 10 a tarde. No creo que sea tampoco una cantidad económica estratosférica para el tanto. Oye, esta mejora, pues, bueno, que la respuesta es un poco... No, que no acaba de entender un poco ese... O sea, que no lo acaba de entender. Así haría. Ahora sí. Y por complementaria, entendemos que es que complementa, pero no que... Aquí no pone que sea excluyente. O sea, en la convocatoria pone que tienes que haberla solicitado. No pone que te la tienen que haber concedido. Entonces, si te van denegado por un tema de ingresos, pues evidentemente aquí tampoco vas a entrar en la tabla. O sea, si la denegación del gobernador ahora es por ingresos, ¿eh? Pero si es por cualquier otro motivo que no sea ingresos, visto nuestra convocatoria, no es requisito haber obtenido la edad. Sino que hay que solicitar otras que haya. Entonces tú las has solicitado, justificas que las has solicitado, lo que si te la conceden, tienes que justificar que te la han concedido y justificar esos ingresos, porque va en detrimento de que si te concede el 100% de la beca del gobierno de Navarra, evidentemente así lo pone a convocatoria. El 10%, este ayuntamiento plantea que lo utilice el usuario. Si el gobierno de Navarra te subvenciona hasta el 90%, pues no hay nada complementario. O sea, no hay nada que complementar desde el ayuntamiento. Eso es lo de complementario. Igual estoy equivocada, no sé si Nerea lo tiene más claro o lo tiene más claro. Yo entiendo que complementario es eso, que complementa hasta ese tope. Pero vista la convocatoria, ningún sitio pone que sea obligatorio y que sea requisito el que te haya concedido el gobierno de Navarra. O sea, que le hayas tenido que solicitar. Si no, nos lo llama. Lo reviso. De todas maneras, voy a hacer una pequeña intervención. O sea, antes, perdona, es que no viene a cuento, es un poco una cuestión meramente organizativa. Nos acabáis de decir que en el punto número que hemos metido por urgencia, que tenemos que tratar las cosas como sin poder estudiarlas, así como ¿no? a matar cuchillo o no sé qué. Y vosotros tenéis la costumbre de traernos este tipo de enmiendas que tenemos que aprobar pues sin trabajarlas, sin información, etcétera. O sea, que te quiero decir que aquí las tácticas organizativas, pues, si hay algún tipo de táctica, se utilizan al parecer y en beneficio siempre de quien la propone. Entonces, por un lado nos quejamos de que hemos metido un punto urgente en el orden del día que nos ha dado tiempo trabajar, pero por otro lado nos metéis enmiendas que tenemos que intentar resolver sin tener muchas veces datos ni conocimiento de las cosas. Entonces, a mí inicialmente a bote pronto lo que se propone no me parece del todo mal, pero no lo sé. Tiene un poco sus flecos también que habría que trabajar con los servicios sociales. Porque, por ejemplo, quiero entender que en esos meses de septiembre y junio que no hay clase por la tarde, se incluía también los miércoles que no hay clase por la tarde y quiero matizar que si tú preparas una subvención así o una convocatoria de subvenciones así, hay personas que igual no quieren ni los miércoles ni junio ni septiembre llevar a sus hijos y hijas al comedor. ¿Cómo resuelves si la convocatoria ha sacado completa con los meses de mayo y junio? Habría que tener una especificación también para quien no quiere. ¿Nada de duda más? No, ¿no? ¿Puedo contestar a todas? ¿Nada de duda más? Pues si... A ver. Leyendo la convocatoria verás que en junio se pide al ayuntamiento la justificación de los días que acuden y esos son los que subvencionan ni uno más. Entonces, el que no quiera llevar sus hijos de septiembre al comedor no lo lleva y como no ha ido no se le subvenciona porque lo ponen a la propia convocatoria que se le pide un listado de asistencia a los colegios para posteriormente dar la subvención con lo cual eso que has dicho es irrelevante. Si no le lleva ese día no se le subvenciona. Igual que si no le lleva un martes porque está enfermo igual que si no le llevan un jueves porque está enfermo no da igual se subvenciona los días de asistencia al comedor solo o los días que no va porque no quiera porque no pueda o porque lo que sea a nadie se le subvenciona un día que no va a comer sino solo se subvenciona los días efectivos que se va al comedor. El día que no va a comer tiene que pagar una parte según es el servicio de cuidado según se avisa si no avisa hay unos criterios entonces si tú avisas oye mi hija no va a ir no te cobran nada. Si hay alguna cosa que cuide bueno veremos todos estos cambios que igual cada año hacemos la computadora siempre hay cosas que mejorar y si esto genera alguna cosa que cuide que puede ser cosas de estas pues vamos a ponerlo de todas formas como digo Jesús Maris que como el 10% ahora en las familias si tuviesen que pagar un pequeño porcentaje por eso que planteas pues si tienes en realidad de ser un 10% pero bueno evidentemente cada vez que aprobamos una alternativa y echarse algún cambio a lo largo del año pues en este caso concreto y esto que nos ha pasado pues eso es lo que tenemos que ir mejorando año a año y no por lo largo del año anterior que no ha dado ningún problema pues bueno si encontramos un ciclo de plazos y demás y este año volverá a ver porque habrá gente que tampoco se haya enterado de que se le ha pasado un plazo yo no digo que no haya que hacer cambios sino que cuando se hace pues que había que hay que matizar cosas que pueden surgir que queden establecidas es que a mi también me suena que Maite hizo algún comentario con lo del 45% yo por eso antes yo a mis compañeros también les he dicho que a mi me chirría lo del 45 al 10 alguna cosa ahí que no me cuadra dejamos bueno si queréis que dejemos lo del 45 se puede dejar si ese si el párrafo del medio es lo que genera mayor discrepancia pues lo dejamos como está nada es cerrado si esto es lo del 45% es el mayor escollo para tomar las modificaciones se retira a ese punto y ya está a mi a mi a mi a mi eso es lo que me parece y si el año que viene no hay ningún problema con ese 45% para bajar al 10% pues se hace la modificación o sea pero no podrá ser superior porque decimos como estaba y el resto no sé nada bien y lo demás nosotros no tenemos nada al revés nos parece bien el miércoles entraría dentro de esos meses también no porque es todo el curso escolar al no estudiar nada es como en estos momentos los miércoles se subvencionan también yo creo que no no por eso entonces cuando se subvencionan a septiembre y junio pues es la mejora que se plantea porque el crío que tiene que ir toda la semana a comer o a otra por cumplir cualquiera de los objetivos que se plantea por eso estamos hablando de que se meterían todos los miércoles del año yo lo veo bien salvo ese ese problema de problema o supuesto problema que pueda haber con el 45 y el 10 yo lo demás lo veo esas matizaciones y luego pues establecer que no haya obligación de acudir si no en su país dos meses votamos las dos enmiendas por separado todo a la vez eliminándolo en 45 eliminándolo en 45 yo creo que estaríamos eso si te quiere decir que no admitiendo ese cambio del 45 al 10 y luego siempre y cuando los servicios sociales luego no tengan ninguna pega o sea fuera de si a ver si estamos aprobando algo que luego no si que luego hay que a ver a ver dónde sale o no cumples con la normativa o lo que sea bueno bueno de momento todos de acuerdo si evangel si vale venga ok entonces una cuestión revisando la documentación en la en el punto cuarto que pone la documentación a presentar las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación tal ABC llegamos a la D con el certificado de discapacidad y dentro del párrafo del certificado de discapacidad se habla de que el ayuntamiento comprobará el empadronamiento de la situación respecto a las deudas municipales quizás esos dos siguientes párrafos debieran ir en otro sitio o hacerle un punto E o lo que sea que no va o sea que supuestamente no va dentro de la discapacidad no hay nada de discapacidad el párrafo ancho pues ponle S de si o sea es más la tabla o un espacio más o algo así para que se vea que es una cosa diferente eso eso algo que decir de la convocatoria o sea la semiframiento la hemos pasado por unanimidad entonces de la convocatoria algo Erika pues bueno sí que valoramos positivamente que se haya aumentado las cantidades de los rendimientos anuales llevamos bastante tiempo o sea no a menos los que estábamos en la anterior legislatura que hay que tener un criterio homogéneo para todo o sea y porque hay unas diferencias entre las tablas que se utilizan para estas ayudas pues por ejemplo para la energía social es casi casi del doble entonces bueno como es la primera tabla que se aprueba en esta legislatura y nosotros pues bueno nos parece razonable así que ya avisamos advertimos os proponemos usar el verbo que queráis que para nosotros esta será al menos la base para trabajar durante toda la legislatura y por debajo de esto pues creemos que sí vale para las detrás del comedor vale para las ayudas sociales y vale para todo lo demás que esto sea el mínimo entonces bueno alegrarnos de que por fin se haya subido un poco en torno a 1,4 nos ha parecido 1,3 entonces bueno pues aunque queda por debajo de otras subidas pues al menos es una subida y es una actualización y eso pues esperemos que sea la base que sirva para esta legislatura para todo el resto de las organizas y ayudas que tenemos que ir aprobando entonces ¿todos de acuerdo en la convocatoria? sí ¿sí? venga una nevidad vale en el punto número 3 resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la escuela de música municipal de Orcoyen para el curso académico 2019-2020 pasa la lectura de la enmienda dado el procedimiento para la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios por inscripción y participación en los cursos impartidos de la escuela de música municipal de Orcoyen para el curso académico 2019-2020 se propone el pleno del ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo primero incluir las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública de la norma en el texto final de la ordenanza perdón que hay una rata aquí segundo aprobar definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la escuela de música municipal de Orcoyen para el curso académico 2019-2020 tercero publicar en el boletín oficial de Navarra el texto definitivo de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la escuela de música municipal de Orcoyen para el curso académico 2019-2020 no obstante la corporación actuará según su superior criterio en cuanto a las enmiendas lo que está en verde y rojo en general en general en rojo es que se quita sí, ya, ya rojo prohibido verde pasar no, pues esto es una estas enmiendas son las que ya algunas veces en las comisiones ya se han se han trabajado ahora quedan reflejadas aquí por lo que bueno, pues creo que ambas ambos añadidos o eliminados pues creo que son correctos y bueno, pues por mi parte apoyaremos lo que es la ordenanza muy bien Miguel Ángel vosotros bueno ya se explicó porque era la alegación además de eso pues las tasas la propuesta de tasas era congelarlas del curso anterior y por una equivocación a la hora de colocar la plantilla con las tasas pues se se puso un bon equivocado entonces esa era la corrección el poner el bon correcto que venía del del 2017 ¿eso con respecto a las tarifas? a las tasas lo otro es por todo que hemos ido trabajando con la dirección de la escuela conforme van viendo pues cosas que les complican el día a día pues tratan de corregirlos y amoldarlos a la actualidad ¿el error en la tabla de cuánto estamos hablando? pues al mes vienen a ser unos 50 céntimos y al año pues 5 ¿todo más? nada ¿eso? eh, sí pues primeramente mira ha salido un comentario sobre los rojos y verdes esa documentación es de cuando se hizo la producción inicial estaría bien que conforme vaya avanzando los casos se trabaje con los textos definitivos porque a nosotros nos ha supuesto por ejemplo tener que acordarnos de qué era el rojo y qué era el verde para explicárselo a los nuevos corporativos como eso ya no aporta nada pues por favor la posibilidad de vamos a trabajar con los textos ya vale bueno como la era porque la modificación sigue siendo la misma solo que ahora es la definitiva y más alegante pero vale o por lo menos si no ponen un epigraje porque esto es de marzo o de abril y pues acuérdate de todo esto y luego respecto a la subida de precios que se plantea en la enmienda subida de precios respecto a los precios que se aprobaron en el pleno que creo que es de lo que estamos hablando hoy aquí que es la alegación de S60 para subir los precios que aprobamos en el pleno de marzo o sea por el motivo que sea nosotros que tenemos la mala costumbre de revisar todo y comprobar sí que ya habíamos entendido que había una bajada de precios evidentemente no dijimos nada y el que presenta los papeles no trabaja en común o sea si hubiese trabajado en común pues había habido opción de plantearlo como no se trae nada en común sino que se nos trae y más con la de escuela de música sobre la marcha y luego el que se nos prepara se auto enmienda varias veces pues es casi como el caos todo lo que han venido que ver a nivel nuestro no sé a nivel de corporación bajo nuestro punto de vista y evidentemente que claro ya se pasan las elecciones y ahora nos acordamos de que vamos a recuperar vamos a subir los precios que aprobamos en marzo donde se habla de 5 euros al año bueno y de más de 30 en alguna de las tasas entonces bueno queremos que incluso esto es una modificación sustancial de la aprobación inicial que se hizo por pleno entonces tenemos nuestras dudas de si no tiene que volver a ponerse a solicitud pública pues de que la elevación que se presenta es subir los precios en algunos casos más de 30 euros con lo cual puede haber gente que se hubiese matriculado viendo la tarifa que aprobó este ayuntamiento que ahora no se da acuerdo entonces nos genera dudas de si es una modificación sustancial de tal calibre como va a tener que volverlo a solicitud pública es cuestión técnica que deberás resolver merea creemos y respecto al punto vamos a votar en contra no vamos a aprobar una subida de las tarifas que aprobamos hace cuatro meses bueno es que lo que se aprobó en mayo o abril no me acuerdo cuando fue era la aprobación inicial o sea la modificación ahora ha pasado a exposición pública que ha estado hasta hasta ayer realmente la única alegación que se ha presentado es la de Jesús Mari para corregir esto y hoy es la aprobación definitiva de todo esto por eso que no la modificación sustancial es la que se está aprobando ahora definitivamente realmente por eso planteamos la duda de si antes de aprobación definitiva una vez que se acepta si se acepta una misma como es una modificación sustancial debería volver a exposición pública previa a la aprobación definitiva tenemos la duda ¿ha estado en exposición pública hasta si pero sin la enmienda una vez que se incorpora una enmienda que es una modificación bastante sustancial que es la subida de precios entendemos que tiene que volver a estar a la exposición pública por si alguien tiene algo que alejar al respecto aparte de nosotros creemos que es así no es un trabajo no es el procedimiento es aprobación inicial exposición pública durante un mes eso que terminó ayer y ahora es la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva son los dos cosas son los dos cosas sí, sí, es así si como lo que se va a incorporar como alegación es una modificación sustancial de el procedimiento administrativo ¿qué dice sobre volver a ponerlo a la exposición pública? claro, sí la aprobación definitiva se publica nuevamente ahora o sea, se envía a Bonn y en Bonn se publica nuevamente quien no esté de acuerdo tiene los recursos pertinentes para recurrir y para si no está de acuerdo sí, sí vale, entonces votamos ¿es decir algo más? bueno tendría tanto que decir que si elecciones que si que si esto es un embrollo que si no lo dejé claro el otro día la comisión la propuesta era de congelar la idea y propuesta que se trajo era de congelar si hubiésemos querido bajar los precios lo hubiéramos hecho para poder bajar los precios yo tengo que que hablar con el resto con la dirección de la escuela con todos para ver si si es factible el bajar los precios porque claro si nosotros bajamos los precios de todo resulta que los profesores están reclamando mayor salario en algún sitio patinamos esto es como en casa si ingresas 25 y quieres gastar 50 de algún sitio tienes que sacar así que y además que ha sido una mera corrección de un error ¿no? o sea al final se trasladó al boletín una tabla que no era la bueno lo que se aprobó en el pleno es la tabla que ahora queréis cambiar no sé no es el error de que cuando se mandó al boletín se metió una tabla que no es toda la documentación desde el principio se aprobó una tabla que era errónea la propuesta que trajisteis bueno además como bien y la norma lo admite se aprueba inicialmente después existen navegaciones y el que ha presentado la alegación que se ha dado cuenta pues la ha presentado y ya está ¿no es que se ha dado cuenta cuando o sea antes de o sea una tasa no empieza a funcionar hasta que no es aprobada definitivamente o sea no hay otra vuelta de hoja vale los alumnos se han apuntado conforme a las tasas del año pasado que eran estas ¿qué son estas? porque aún no había nuevas tasas apuntadas vale entonces pasamos a votar votos a favor de la de la propuesta de 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 la comisión seis votos en contra tres vale pasamos al punto adiós ¿qué era eso? diez dieciocho vale pasamos al punto primero cuatro si no me equivoco propuesta de cambio de denominación de la escuela de música municipal vamos a pasar a la lectura del dictamen vista la propuesta de la concejalía responsable de la escuela de música municipal de cambio de denominación de la escuela de música municipal de Orcoyen la comisión informativa general propone el pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo primero cambiar la denominación de la escuela de música de Orcoyen y renombrarla como escuela de música José Miguel Huarte de Orcoyen segundo trasladar este acuerdo a la sección de escuelas de música del departamento de educación del gobierno de Navarra para su trámite y aprobación tercero informar de este acuerdo a la dirección de la escuela de música no obstante la corporación actuará según su superior criterio ¿hay algo que decir? Erika no, bueno si se ha considerado que pues eso esta persona natural y residente de Orcoyen pues bueno expresa toda su trayectoria musicalmente no tengo nada que decir ¿sí o no? Vale Miguel Ángel ¿nosotros? Bueno ya lo expresé como dice Erika ya lo expresé solamente es un resumen de lo que de lo que fue la vida musical de José Miguel y yo creo que es un buen hecho el nombrar lugares centros calles con personalidades con cierta entidad de la localidad ¿ya? sí pues nosotros estamos a favor de la propuesta ya lo preguntamos en comisión sí que creemos que hubiese sido o sea que no hubiese sido mayor problema haber incluido el nombre por el que era conocido que es Pacha y se llamó la escuela José Miguel Huertepacha pues bueno pero eso no va a ser impedimento para que apoyemos la propuesta aunque no lo veáis será sin más una aportación esto recoge un poco comentarios y que ya es un tema que se o al menos de manera informal ya se habló en su día cuando se cogió la titularía de la escuela y se aprobó el nombre al menos de manera informal recuerdo yo que estuvimos hablando entonces bueno nosotros lo apoyaremos muy bien ¿está todos de acuerdo? ¿todos y todas? venga pasamos al punto número 5 aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas 1341 y 1342 perdón en relación con el expediente que se tramita para la aprobación del estudio de detalle de las parcelas 1341 y 1342 presentado por Francisco Javier Fernández y visto que mediante resolución de la alcaldía de fecha de 3 de abril de 2019 se aprobó inicialmente el mismo sometiéndose al trámite de información pública por el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el bon número 77 de 24 de abril de 2019 así como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica municipal en que ha permanecido expuesto al público y visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones consecuentemente a la vista de la documentación que integra el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida en virtud del artículo 22.2c de la ley reguladora de bases de régimen local la comisión informativa general propone al pleno de la corporación primero aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 2341 y 342 del polígono 1 de Orcoyen se notificará el presente acuerdo al interesado y se le requerirá el texto refundido del estudio de detalle para su envío en el plazo de un mes asimismo una vez recibido el texto refundido del estudio de detalle se publicará junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo en el boletín oficial de Navarra desde el ayuntamiento se remitirá asimismo al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del gobierno de Navarra comunicación del acuerdo de aprobación definitiva así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente diligenciados por la secretaría del ayuntamiento y copia del expediente completo tramitados para su control de acuerdo con lo dispuesto en la ley fuera de la administración local de Navarra no obstante la corporación actuará según su superior criterio ¿Todo que decir? No, si está la aprobación estaba en exposición pública y nadie ha tenido nada que decir pues de adelante El Ángel nada un briso nada ¿todos de acuerdo entonces? ¿todos y todas? Venga Vale El punto número 6 es el que hemos dicho que tenemos que votar la urgencia Bueno, yo creo que en la misma argumentación de la documentación que se ha aportado está la urgencia que es un poco similar a lo de las actividades deportivo-culturales pues también se necesita o se plantean unas actividades que es bueno, ya lo habéis visto en una violanza y una sala de espera me parece que es alguna cosa así que se plantea desde la técnica de igualdad para incluir en la programación y en la oferta que se les vaya a hacer a las vecinas y a los vecinos de este pueblo entonces a mí me parecía interesante es una cuestión de igualdad que me parece también importante y bueno la técnica de igualdad y la concejalía de igualdad ahora pues empieza a funcionar con estas cosas bueno, ya lleva funcionando la técnica de igualdad durante mucho tiempo bueno, pero es una actividad más que se plantea para la propuesta de actividades deportivas y culturales y en este caso de igualdad para poder ofertar a vecinos y vecinas de este pueblo entonces la propia técnica dice que es urgente y que es necesario probarla ahora yo como os digo os he dicho le planteé la posibilidad como tenía previsto convocar la comisión de agenda 21 de igualdad a finales de mes le dije a ver si ya podíamos esperar le dijo que no además porque no podía estar ella entonces me solicitó la posibilidad de ahora aprobar esto y organizar la comisión de igualdad y agenda 21 que por cierto se ha ofrecido a hacer funciones de secretaría en esa comisión entonces la nombraremos secretaria de la comisión y entonces me solicitó por favor que como no podía estar en julio que él trasladara la convocatoria de la comisión en agosto y por eso traemos esto ahora porque ella dijo que era como muy urgente entonces si os parece votamos la urgencia votos a favor de la urgencia todos todas vale una unidad venga pues entonces le leí poco si queréis que le la la propuesta dentro de la programación planteada por la técnica de igualdad para el primer trimestre del curso 2019-2020 hay varias actividades y propuestas cuyo planteamiento y contenido se explicará más adelante en comisión de igualdad sin embargo ante la necesidad de aprobar la realización de dos actividades para septiembre octubre y debido a la imposibilidad de celebrar comisión de igualdad antes de los plazos establecidos desde el servicio de igualdad solicito primero el visto bueno para formalizar el contrato de sala de espera el 6 de septiembre obra de teatro enmarcada en el eje de empoderamiento y cambio de valores del servicio de diferencia compañía con la que se ha trabajado muy bien anteriormente nos oferta esta obra en castellano y un cuentacuentos en euskera con perspectiva de género este último gratis por la contratación de la obra de teatro sala de espera el cuentacuentos está dirigido a niños y niñas de 4 a 11 años teniendo muy buenas referencias de la obra de varios servicios de igualdad de otros municipios de navarra y ante la oferta que incluye el cuentacuentos Nesca Edomutilla Zera Xoladuzú en euskera me parece muy recomendable contratar a te diferencia para estas dos actuaciones esta obra está presupuestada en 1.600 euros masiva incluye el cuentacuentos gratuit segundo el visto bueno para sacar un curso de biodanza trimestral de octubre a diciembre de 2019 actividad también enmarcada en el eje de empoderamiento y cambio de valores ante la necesidad de que desde igualdad se saquen propuestas también a medio y largo plazo y no solo acciones puntuales la biodanza es una propuesta que busca trabajar la seguridad de nosotros y nosotras mismas la autoestima el autoconcepto el poner las vidas en el centro etcétera no tanto desde lo racional sino a través del cuerpo y del movimiento esta propuesta también tiene muy buenas referencias y evaluaciones de otros municipios y barrios de Iruña la urgencia de aprobar este curso es debida a que en agosto se buzonea el programa municipal deportivo y cultural donde la querríamos difundir el presupuesto es 1.200 euros por 10 sesiones un trimestre con un grupo mínimo de 10 personas mirando la tabla de tarifas de actividades del servicio de cultura de porte y eusquera aparece lo siguiente por trimestre personas empadronadas 62 euros cuota joven 45 euros y personas no empadronadas 98 euros con un cálculo aproximado si se apuntaran 10 personas empadronadas número mínimo para que salga el curso que no entre en cuota joven el ingreso sería de 620 euros porque la partida de igualdad por lo que la partida de igualdad lo restante pagaría entiendo o abonaría lo restante hasta los 1.200 euros bueno está claro ¿qué os parece? ¿parece bien? ¿parece mal? ¿algo que decir? bien dos actividades interesantes en cuanto a fomentar el equilibrio entre el tema de la conciliación y igualdad lo que sí que me queda un poco corto sería en la obra de teatro sala de espera entiendo yo que esa es para mayores ¿no? lo que es la entiendo para mayores vale viene con el en el pack viene un cuentacuentos me parece estupendo para críos de 4 a 11 años en euskera pero sí que me gustaría pues bueno en esa misma línea añadir pues otra otra actividad para críos en castellano no la obra es en castellano y el cuentacuentos en euskera es sí pero eso que la obra la obra va dirigida a adultos ¿no? y el cuentacuentos que viene en el pack de regalo por decirlo así es en euskera entonces añadir buscar algo o que en vez de euskera sea en bilingüe no sé si la obra se puede hacer en bilingüe o no se puede hacer en bilingüe pero bueno el cuentacuentos el cuentacuentos pues sea que haya otra cosita para esa misma franja de edad para que puedan acudir todos bueno se lo proponemos a la técnica si se puede posiblemente pueda ser en cuentacuentos ahí no me voy a meter en la dirección escénica de de ninguna obra se supone entiendo ¿no? ¿el qué? puede ser que coincidiera el horario de mientras se haga la forma no es que no lo pone no me lo dice yo interpreté que era a la vez digo bueno pues igual mientras la gente está en la obra los amigos están algo así pensé yo pero bueno no lo tengo claro sería bueno que hay más tinta que se da en otro momento por el tema de que si es la misma compañía no puede ayudar a hacer dos cosas ¿vale? bueno cuestión de consultar bueno lo consultamos si se puede lo hacemos y si no pues no sé igual son dos acciones diferentes vale vale le damos una bueno esto ¿os parece bien? y lo consultamos ¿lo? si bien de acuerdo bueno esto es un que nos acordemos comentarle a a la técnica el tema de vale y el 7 entonces de acuerdo entonces pasaríamos al 7 que sería la actividad el programa deportivo-cultural que se ha presentado como urgente un momentico como todos todos y todas sabemos el ayuntamiento a través de su sociedad citurrán se hizo cargo de la gestión de las instalaciones deportivas mendicur piscina y polideportivo entre otras cosas entonces el año pasado ya se barajó la posibilidad de poder hacer una oferta conjunta tanto de instalación como del servicio de cultura y deporte veíamos un poco no conveniente el realizar dos ofertas diferenciadas ¿no? una por la parte instalación por decirlo de alguna manera y otra por la parte servicio de cultura y servicio de deporte del ayuntamiento entonces lo que han trabajado tanto la técnica municipal como el gerente de Iturgain es han trabajado en una propuesta conjunta de actividades en este caso deportivas tanto infantiles como de adultos para que poder trasladar desde el ayuntamiento una única oferta a los vecinos y a las vecinas para eso hay que unificar criterios hay que unificar tarifas y bueno han estado bien a darle de pego durante varios días trabajando en el tema y el resultado de todo eso es la propuesta que se trae aquí y Nerea y yo les mandamos les invitamos a tanto a la técnica municipal como a Gustavo para que estuvieran en el pleno pues si tienen que como entendíamos que se iba a solicitar algún tipo de duda de pregunta de cuestión de aclaración pues bueno le hicimos que venga pero bueno el objetivo fundamental es unificar que no haya dos dos ofertas diferenciadas sino que haya una sola oferta para todos los vecinos y vecinas del Coy yo no sé si la habéis he trozado tiempo a darle una vueltilla si la habéis leído si tenéis algo que decir Erika si la he leído veo que es una oferta bastante bueno me parece bastante completa tiene sus pros y sus contras hay mucho no sé si vamos a poder ser capaces de llenar todo más que los los contras entre comillas es desde mi punto de vista la unificación de tarifaria porque al final el ayuntamiento estaba ofertando una serie de de actividades a un precio que por otro lado estábamos en la obligación de intentar ajustar o sea que el vecino o la vecina o el usuario o usuaria de cada una de las actividades pagara cada vez un poco más del coste real de la actividad porque así no nos obligaba la normativa y se ha avanzado un poco en esa línea porque también por el otro lado por el lado de la instalación hay que mirar también por la viabilidad o sostenibilidad o intentar buscar que la instalación sea lo menos necesitaria posible entonces se intentan entrelazar todos los intereses que al vecino y a la vecina no le suponga mucho más y que la instalación sea lo menos necesitaria posible entonces han intentado conjugar un poco todos los intereses para que todo el mundo salga más o menos vecinos y vecinas sobre todo salgan lo menos perjudicados posible y puedan optar a diversas actividades que se plantean en la programación yo creo que nosotros no tenemos mucho más que decir vosotros pues bueno con el poco tiempo que hemos tenido para hablar todo pues vamos a dar por hecho que los datos económicos que se plantean tan correctos nos gustaría haberlo podido compensar pero bueno volvemos a insistir creemos que no se puede aprobar esto en el día de hoy creemos que falta un informe de secretaría y un informe de intervención en esta propuesta del gerente y de la técnica se habla en concreto este este es necesario compensarlo por parte del ayuntamiento cara a la habilidad de la propia empresa y el punto cuarto habría que estudiar el modo de compensar a la empresa pública por el déficit que se asuma en la gestión de actividades y esta compensación en falta de informe de secretaría e intervención ahora que hacer un informe porque propone pudiera ser realizada a través de una subvención o aportación por parte del ayuntamiento creemos que a través de subvención no los que estábamos debuntos aquí os acordaréis de la subvención que se le quería dar a la URDI de 90.000 euros y que iba a ser peleada al final el secretario dijo que de ninguna manera se le pudieron dar una subvención a una empresa aunque sea pública entendemos que sigue siendo una empresa o sea aunque está un poco igual también es el ayuntamiento pero bueno realmente es una empresa con lo cual dar una subvención a una empresa porque me parece que es totalmente irregular entonces entendemos que esto no se puede aprobar hoy aquí sin los preceptivos informes se está asumiendo o entendemos que se está asumiendo un coste por parte del ayuntamiento que no está cuantificado porque aunque haya una cuesta cuantificada pues eso es necesario comenzarlo si hay muchos apuntados o no hay no sabemos si hay partida presupuestaria porque este año no se han aprobado los presupuestos de este año sino que estamos con los presupuestos prorrogados a subir este coste entonces a falta de informe de Secretaría de Intervención entendemos que esto no se puede aprobar vamos a ver yo quería dejar una cosa clara aquí lo importante es el programa la conformación la aprobación del programa y la y la y la unión a la cuestión tarifaria o sea ese ajuste tarifario tanto para poder ofertar o no ofertar luego los déficits los superávits cómo se paga cómo no se paga es una cuestión secundaria importante pero secundaria o sea aquí lo que se pretende es una unificación de actividades una única oferta con una unificación tarifaria luego yo creo que incluso en ese informe podría hasta llegar a sobrar cómo va a compensar el ayuntamiento a la empresa eso será una cuestión que tendrá que dilucidar intervención secretaría o quien corresponda pero aquí lo importante no es cómo se va a sufragar el déficit que va a generar el ayuntamiento en la empresa o la empresa en el ayuntamiento o viceversa aquí lo que se lo que se lo que se intenta traer a aprobación es la programación y las tarifas luego esa cuestión se puede consultar a posteriori ya veremos a ver cómo hay que si tiene que ser una subvención si no tiene que ser una subvención si tiene que compensar de no sé qué manera si no hay que compensar si se puede subvencionar a una empresa si no eso ya lo de la intervención pero aquí lo que se intenta es que la oferta sea unitaria que la sociedad y turgán asuma la gestión de las actividades deportivas hay otra parte que las actividades culturales que las seguiría asumiendo la concejal el servicio de deporte y cultura del ayuntamiento y es un poco lo que entiendo yo de todo esto y la premura es la aprobación precisamente porque hay que sacar la oferta y hay que intentar hacerlo yo quería acabar la intervención porque he empezado y me has cortado y no he podido continuar entonces pues bueno siguiendo comentando que es una es un bueno pues una planificación bastante interesante de lo que es las actividades propuestas si bien es cierto que lo que son las actividades va unida con un presupuesto y un saber cómo vamos a reaccionar yo creo que es un todo porque al final aquí se está en la página 9 se está mandando hay un cuadro de ingresos y gastos de las actividades ingreso-gasto total y luego pues bueno que vemos ahí hay un un menos 23.000 euros que tal lógicamente ahí algo tendremos que decir antes de aprobar habrá que tener porque si esto se presenta solo en las actividades por un lado y el mes que viene el otro pues no tenemos nada que decir para presentarse en un mismo paquete eso por un lado y por otro lado ya que hemos en la tarifa de las becas del comedor se ha aprobado una incluir a las familias monomarentales y monoparentales pues entiendo que también aquí debiéramos añadirlo porque salvo que esté por ahí difuminado yo no lo he encontrado en la parte en la página también 9 de las bonificaciones pues añadir una bonificación del X% pues me imagino lo que sería para la misma categoría de familias numerosas familias como personas con discapacidad del 33 pues sería procedente y coherente con lo que acabamos de aprobar hace 10 minutos y eso que sí tan importante es aprobar cuántas actividades qué actividades con cuántas cuáles son los mínimos como también es importante la parte de cuantificación económica entonces pues bueno habría que tener ahí un un debate una hablar con intervención a ver si se puede asumir si no se puede asumir a diferentes escenarios si se apuntan si no se apuntan qué pasa no lo habíamos por eso yo quería ya que no pensaba hablar pero ha sacado un tema bastante interesante que es el si se apunta no se apunta las cantidades mínimas máximos me gustaría que por una vez se empiece ya a respetar lo que se ha escrito si el mínimo son 10 son 10 no es que estamos en 9 y por si acaso no mínimo 10 eso es lo que me lo hace eso y y es que cada curso estamos con lo mismo rebajamos el mínimo resulta que no se llega al mínimo rebajamos y no se llega y no se puede estar así no lo dejaron yo totalmente de acuerdo pero dices se me lo cuentas reiso un pequeño modificación no de texto en eso mismo las bonificaciones de acuerdo como incluir el criterio que tengamos para todas esas bonificaciones deberíamos incluirlo en todos las ayudas que haya o sea lo que no podemos es en cada cosa ahí que baile si que modificaría donde habláis de parados pero yo creo que no de tesorados y desempeadas y si que matizaría sin ingresos porque puede haber desempleados que estén ganando más que uno que está trabajando entonces el matiz es desempleados sin ingresos si bueno o sea por el mero hecho de estar desempleado ya tienes la subvención pues si lo valoramos con que es una cosa porque estamos teniendo en cuenta los ingresos o sea es una cuestión económica ¿Desempleados sin ingresos? si cero claro que no tenga ningún ingreso porque si no esa tabla se la vamos a tener que aplicar a todos porque claro y si cobran la recta básica pues ya aparece por ahí una bonificación entonces si está eso pues sin ingresos pues probablemente tenga una recta básica con lo cual entrará en la bonificación del 50% pero si ponemos desempleado solo ya no entraría porque puede ser un desempleado con 1200 euros al mes estamos hablando del desempleado de la persona física ¿y si ingresas 700? pues según los miembros de la unidad familiar pues entrará en lo de o sea que también vamos a tener que pedir a la persona desempleada ¿una declaración de ingresos o una declaración de arregla? como una declaración jurada el papel se acerba muchas cosas certifico que no te doy ingresos lo que has potestado de la ayuntad dentro el comprobarlo yo creo que no se hace para más cosas hay más documentos que se presentan que certificas ¿no? que lo que pones es cierto tiene su lógica tiene su lógica porque puede haber puede haber gente que esté para la ley que esté cobrando un dineral y de hecho lo hay un dineral hay un máximo o sea que entendamos lo que es entendamos lo que es un dineral o sea a lo mejor por el año de la sala de dinero internacional por ejemplo los hay bueno que se corrija eso ¿no? el tema de las bonificaciones ¿nos parece bien? sí es necesario aprobar esto pero no tenemos dudas sobre si hay que hacer o no para este punto en el momento de gestión a las sociedades de Turgañ para que gestione esta parte de gestión al ayuntamiento tenemos dudas de si hay que hacer eso tenemos el ayuntamiento como está la tabla en la documentación que tenemos lo que vamos a aprobar es esto se habla de un coste para el ayuntamiento al menos de 24.000 euros como 23.469 euros no sabemos si hay partida suficiente para eso con lo cual es básico que alguien nos certifique bueno tuvimos este debate como tuvisteis este debate en su vida el primero a cuenta de que el primer punto era aprobar la partida para lo del sueldo y las dietas y quedó claro que había que aprobar eso previo a aprobarte tu nuevo sueldo y las nuevas dietas entonces esto tenemos que asimilar previo a subir un coste de 24.000 euros alguien tendrá que decirnos que tenemos este dinero para subir esto o de dónde va a salir entonces podemos decidir queremos que no se pueda aprobar pero si ya vamos a lo importante y al concreto pues en las tarifas por lo que ponen aquí son datos que se nos han aportado que no hemos tenido para lograr se plantea subida de 5% para algunos empadronados 13% para empadronados y en otro lado un 10% las tarifas infantiles entonces nos parece una subida totalmente desproporcionadas y si se lleva a votación vamos a votar en contra pero es que además creemos que no se puede votar porque faltan esos informes no sé si la secretaria nos puede aclarar algo al respecto de si hace falta los informes o no más que los informes es que sería necesario realizar la encomienda de gestión para que lo hiciera y turguen eso es lo que se hacía que haya falta porque ahora se está aprobando a ver realmente lo que se está aprobando es es el programa ¿no? y luego la la gestión realmente sería otro punto la urgencia por lo que presentaron tanto desde la gerencia de Iturrein como desde la técnica de deporte residía en la aprobación del programa para poder ofertarlo claro luego habría que aprobar si realmente lo va a llevar Iturrein esa encomienda de gestión que has comentado para que Iturrein también lo acepte entonces yo creo que es la forma que lo reunamos que lo miremos bien que se mire bien todo eso que hace planta que la técnica presente y que se apruebe y si hay que aprobar el 16 de agosto pues tendrá que ser el 16 de agosto si hemos aprobado aquí programas de estos en septiembre después de que se hubiese mandado las actividades y los precios y hemos estado aquí en Broncaus porque ya se había publicado joder pero no vamos a volver a hacerlo pero que no sería la primera vez que pasa o sea que se hace algo así entonces yo creo que es mejor que se mire bien lo de la encomienda lo de las tarifas lo que vaya saliendo lo que plantea pues igual hay que meter más botichitas en el examen no pues ir a desvaldo entonces vamos a recorrer si estamos aprobando algo que bajo nuestro punto de vista tiene muchas dudas legales en que no se pueda recurrir ni echar para atrás y si se recurre y se echa para atrás pues vamos a ir a septiembre-octubre virtualia entonces vamos a hacer las cosas bien si no cuesta nada bueno nos hemos centrado solamente en el primer cuadro de los 23.000 euros pero después pues está el déficit también de las actividades culturales que hay que sumarlos no las actividades culturales ya están asumidas por el servicio de cultura y deporte o sea están dentro del programa eso ya está asumido pero si no se tendrá que decir no hay que ir a suficientemente no hay porque para lo de cultura ya hay partida del año pasado entonces y para el deporte también pero para que las organize el ayuntamiento no para que las haga el turgain y para usar ese dinero va a pagar el turgain pero eso vamos a ver todavía más a mi favor o sea si ahora las actividades deportivas las van a organizar el servicio de cultura y deporte pues urdi perdona el turgain menos gasto va a tener el ayuntamiento si pero no pero el ayuntamiento no tiene partida a día de hoy para pagarle al turgain eso vamos a ver pero el déficit el déficit que se genera en el turgain ya veremos a ver quién lo tiene que pagar quién te ha dicho a ti que no tiene que pagar el servicio de a través que se lo plantea este programa o lo que da a entender es que va a sumir el ayuntamiento si pero a través de qué partida no sabemos porque eso a través de una modificación presupuestaria te digo yo ya pero quien tiene que informar al respecto es la interventora no siento Carlos pero creo que es la interventora la que tiene que emitir pues nosotros y nosotros lo vamos a votar si lo queréis votar en contra no lo votáis ya no se lo voy a dejar de eso si lo vamos a votar en contra porque se plantea una subida del 13% del 10% entonces vamos a votar en contra por la subida de precios eso es principal y luego aparte planteamos las dudas esto nos llegó ayer con lo cual tampoco hemos podido revisar cuáles son los datos correctos pero es que además están dando sus informes no hay encomienda no hay informe de secretaria al respecto no hay informe de intervención pues creemos que está muy vacío ¿querías hacer alguna cosa Gustavo? un par de cuestiones vale o sea la cuestión o sea lo que cambia es que la gestión la gestión sobre todo de la matriculación vale lo que vamos a cambiar es la matriculación es decir hasta ahora se había dos puntos de matriculación para actividades que se realizaban en Minticur una universidad del delito también porque es una impresora pública y lo que vamos a cambiar principalmente es la matriculación es decir la gente va a ir a Minticur porque eran ríos al final si es un mismo programa y había dos puntos de matriculación para actividades deportivas no tenía los intereses entonces van a ir a Minticur y se van a matricular de manera igual que fueran actividades antiguas de alentamiento porque al final están modificadas o que fueran de Minticur bien y eso es lo principal en cuanto a matriculación GAB y Turgain recibirá esa matricula también y es el tema de que lo que estamos planteando es que la actividad que es también gran parte de lo que se hacía es decir y Turgain ya gestionó parte de esa actividad de alentamiento porque era la que contrataba los monitores y era la que pasaba unas facturas al ayuntamiento por esas actividades bien por muchas de esas actividades eran las que antes realizaba el ayuntamiento en las que en este programa ya están incluidas que son las actividades infantiles y las actividades de adultos con carácter de salud bien entonces bueno todo eso ya y y Turgain ha recibido este año de la partida de deportes las cantidades correspondientes mensual por esa actividad vale entonces en principio bueno las partidas yo ahí no me voy a meter ahí porque bueno porque tampoco no soy experto y tampoco no quiero meter la pata pero las partidas en principio ya las mismas y en segundo lugar es el tema de que sí que vamos a ver ahí unas subidas de precios vale que en unas unas actividades de deportivas infantiles sí que es del 10% que son 5 euros por esa actividad al final la hora sale la ciudad por hora sale como 0,08 céntimos pero lo que se hace el precio inicial es un 10% porque el precio inicial es muy bajo vale pasan de 52 euros a 57 las actividades la finasa suave pasa de 53 a 58 y son las dos cincas que se sube el 10% el resto un 5% con respecto al año pasado que es una subida bueno pero si hacemos un histórico ¿y la de joven? ¿la cuota joven? ¿cuánto? la cuota joven también subiría un 5% lo que pasa que la diferencia de la cuota joven es que antes tan solo estaban en las actividades de alentamiento y ahora están en todas las actividades y en todo caso las personas que tienen entre 14 y 25 años van a pagar un 25% menos proporcionalmente de lo que pagaban en los 1 milita vale y es bueno y luego también el 13% no hay ninguna subida es decir lo que ponemos el 13% es la proporción hemos creado una proporción de entre las tarifas es decir por ejemplo la tarifa 1 que es la proporción base es persona empadronada de abonada la tarifa 2 subimos una proporción del 13% que serían para los empadronados o abonados y es un 60% la persona no empadronada con respecto a la primera con respecto a la primera eso es vale la tarifa 2 es una nueva creación antes existía o persona empadronada o abonada lo que hemos hecho lo que hemos hecho ha sido la persona empadronada pagaba un 33% más por respecto a la persona empadronada y abonada y lo que hemos hecho ha sido rebajar pero no un 33% o un 26% lo hemos puesto a la mitad es decir que la persona empadronada va a pagar en principio menos de lo que pagaba anteriormente pero eso sí que un 13% no subimos en ningún caso y luego también podemos hacer un histórico de otros años vale en las actividades lo que nada de las actividades de Mendipur y por ejemplo lo mismo podemos ver que en 2017 eso con la actividad por ejemplo la TRX se paga 158 y este año se va a pagar 157.5 la subida es corresponde al 2018 que a lo que nos ganamos empadronados bajamos precio y al resto de personas no subimos alguna aclaración más que si pregunto alguna cosa a ver dónde está el error porque dices que se va a conectar a 157.5 y aquí aparece 158 es 50 centimos pero desde el dato concreto que has dado ya no coincide con lo que tenemos nosotros con lo que planteas tú y luego las matemáticas son como súper claras no hay que dar ni muchas explicaciones son números 2 más 2 son 4 cuando se empieza ahí a menear que si no sé qué no sé cuánto malo las matemáticas son súper claras si antes pagabas X y ahora pagas X más 2 te ha subido 2 y lo del 13% la portáis vosotros aquí pone 13% es lo que hemos dicho al principio es lo que es lo que hemos dicho como los recibimos ayer a la tarde y no hemos podido comprobar ni tan siquiera las tarifas anteriores pues estaba muy verde la documentación y se plantean subidas de precios asumir costes si el ayuntamiento Gustavo y Turgain está dispuesto a asumir los 23.000 euros de déficit si luego el ayuntamiento dice que el ayuntamiento no va a asumir el déficit de la actividad porque claro querríamos saber si Turgain está dispuesto a asumir esos 23.000 euros de déficit que hay porque si no está dispuesto ya está claro que lo tiene que pagar el ayuntamiento entonces habrá que tener saber de qué partida va a salir ese dinero nada más pues bueno pues tampoco vamos a marearla más yo creo que las posturas están claras nosotros nos vamos a apoyar principalmente por la subida de tarifas vale tenemos que aparte tenemos un montón de dudas legales lo desvotamos hay una cosita más la tarifa joven entiendo que serán jóvenes entre 35 años empadronados en octubre pero eso ya se lo dije yo también a Navarro que ya le dije que si es menores que sea vota joven que sea para empadronados que lo ponga venga pasamos pasamos a votar votos a favor de la propuesta de 1, 2, 3, 4 votos en contra 3 abstenciones vale vale pues si os parece bien pasamos pasamos a resoluciones de alcaldía en el punto número 7 bis por decirlo de alguna manera se da cuenta de las resoluciones que van desde la 233 a la 340 desde el 15 de mayo de este año hasta el 15 de julio habéis visto alguna cosita las resoluciones nada vale información de alcaldía vamos a ver varias cosillas intentaré ser breve por una parte comentaros que nos han comunicado desde la mancomunidad de la comarca de Pamplona del transporte público comarcal que nos ante la previsión de pago que había para el 2019 nos vamos a ahorrar o sea o no nos van a pasar o nos vamos a ahorrar 12.000 euros o sea había una previsión de 106.000 y vamos a pagar menos o al revés había una previsión de 119.000 y vamos a pagar 106.000 unos 12.000 euros aproximadamente de ahorro eso la mancomunidad quería pues no dicen exactamente por qué pero bueno mientras se ahorro pues habrán gastado un mes después haber previsto que se va a ingresar no a pagar aunque se va a aumentar un poco a principios de año y más o menos esa cantidad yo he intentado he intentado leer a ver los por qué pero bueno pues habrá habido más usuarios o menos gasto en combustible en personal lo que sea en este año se nos subía eso 10.000 euros más o algo así y era por si acaso creo recordar yo también lo pensé pero como no lo no lo no lo no lo he ido por ninguna pues no dice el por qué vamos o por lo menos yo no lo he interpretado que también puede ser entonces hay una solicitud de la dirección del colegio público San Miguel para la contratación a través de los servicios sociales de base de un un técnico mediador sociocultural para apoyo de los casos especiales del colegio inicialmente estaba pensado para los dos centros yo no sé si habrán hablado con Ausalar si no han hablado pero bueno que sepáis que hay una solicitud de la dirección para una posible contratación me parece que se estaba planteado para un año que viene subvencionada teóricamente al 100% que hemos consultado a los diferentes ayuntamientos que conforman el servicio social de base para para saber si están de acuerdo si no están de acuerdo o qué plan pero bueno que inicialmente cabe la posibilidad de que lleguemos a contratar a una persona para un año para esa función es el técnico mediador sociocultural para pues casos de desprotección para casos especiales de niños y familias pues que están en diferentes ya sabéis pues con dificultades mil ¿pero es mediador comunitario o un educador social o aquí dice en su solicitud mediador sociocultural si queréis si queréis os digo si queréis trabajo de coordinación y trabajo en red su papel pongo mediados tutorías especiales conflictivas elaboración y dinamización de proyectos en el centro apoyo y trabajo orientación del centro relación de sociogramas labor de mediación talleres en familias con diversa procedencia con necesidades específicas implicación de la comisión de convivencia del centro labor como guía y tutor para la alumna o alumna en prácticas de integración social bueno pues tiene ella hicieron la solicitud nosotros la hemos remitido a los pueblos que conforman el servicio social de base sí que pasa porque hay subvenciones que cubren este tipo de contrataciones que la subvención sea al 100% si tenemos que poner pasta yo creo que la cosa está la publicada nosotros tanto la dirección como el ayuntamiento lo primero que pensó es porque este tipo de contrataciones no las asume el departamento de educación que es lo normal oye centros donde hay este tipo de necesidades que no nos den a los ayuntamientos una subvención para contratar o a los servicios sociales una subvención para contratar a una persona para los centros educativos lo normal es que fueran ellos bueno al final se entrelaza un poco esa función social del servicio social de base con el aspecto educativo el servicio social de base de Orkoyer es más grande que los alumnos que vienen al colegio si pero bueno básicamente están todos reflejados en el servicio social de base a uno no le corresponde el colegio pero bueno que nosotros antes de tomar ningún tipo de decisión pues lo queríamos consensuar por lo menos que conocieran los pueblos que conforman el servicio social de base de que cabe la posibilidad de eso sí eso sí que queda claro que yo creo que Vicky también lo tiene muy claro que tiene que ir unida a la financiación a través de una subvención que da el gobierno de Navarra para estos casos del 100% del coste que nos suponga la contratación eso por un lado que sepáis que a raíz de aquella reunión que tuvimos con lo de la agenda 21 los técnicos que vinieron del gobierno de Navarra nos pusieron un poco en la senda de unas convocatorias de subvenciones que había para diferentes cuestiones relacionadas con con el medio ambiente la agenda 21 la red NELS este tipo de historias tan importantes entonces aquí la señora secretaria y la señora Beatriz a orden mía vimos la conveniencia de presentarnos a las subvenciones y se han pegado un trabajazo de aquí mi agradecimiento y bueno pues al parecer no al parecer no hay una resolución que dice que nos han dado pues unos 20.000 euros para los proyectos relacionados con el club de jubilados tema de ahorro energético ese tipo de historias y la limpieza de los huertos unos 6.000 euros entonces alrededor de unos 18 o 19 20.000 euros nos han dado eso que sepáis informaros que una vez conformada la junta de gobierno que hemos que hemos aprobado en el pleno extraordinario haré una resolución para designar las personas que van a conformar la junta de gobierno que en este caso serán pues Paola Jesús Mario y Miguel Ángel haremos una resolución pero os adelanto que van a ser esas personas eso y como no pues haremos los nombramientos del teniente del alcalde también pero quisiera deciros que el día 8 de julio me parece que era estuvimos la técnica municipal el encargado de obras del ayuntamiento y mantenimiento del ayuntamiento he dicho la técnica municipal ¿no? de aquí ¿eh? la arquitecta la arquitecta técnica la arquitecta técnica de atriz Luis el marido del arquitecta municipal que pertenece a su despacho que es ingeniero el encargado de servicios de el encargado de mantenimiento de obras del ayuntamiento y yo en el colegio san miguel san miguel en el colegio de uzalar Luis el ingeniero del despacho de silvia se ha puesto a trabajar en el tema de las puertas de evacuación del colegio san miguel para tener claro toda la documentación y los pasos que haya que dar para solicitar la subvención para enero está claro que bueno ahí va a estudiar los recorridos de evacuación y va a estudiar la mejor de las soluciones como esas puertas podían ser de evacuación y bueno pues todo el tema relacionado con ese con ese historia del tema de las puertas de san miguel para la evacuación y luego estuvimos en el en un zalar bueno primero creo que estuvimos en un zalar entonces el un zalar pues va yo creo que hay un trabajo arduo de pensar que es lo que se puede hacer para realizar en el colegio de un zalar un cerramiento lo más eficientemente posible hay que pensar cuánto hay que pensar cuánto vamos a cerrar si vamos a cerrar todo si vamos a cerrar parte qué tipo de cerramiento se va a hacer cuando he dicho al principio todo todo en su longitud y en su altura si va a ser de arriba hacia abajo si va a ser de abajo hacia arriba si se va a hacer un zócalo si se va a hacer lo que cubre ahora hacerlo más abajo si lo vamos a cerrar ciego si se va a hacer bueno si lo vamos a fasear si no lo vamos a fasear si lo vamos a hacer con fase si vamos a hacer todo qué tipo de materiales se van a utilizar para el cerramiento si se va a hacer un muro de hormigón si se va a hacer un muro de ladrillo si se va a hacer con un chapa tipo sándwich si se va a hacer con otro tipo tipo de chapas y se va a hacer bueno hay que buscarle tiene mucho trabajo eso y luego tiene otro trabajo fundamental que es cuánto cuándo cómo y cuánto cuánto va a valer entonces ahí hay muchos metros para cerrar y si se busca una solución potente va a valer mucho dinero entonces hay que ver un poco cuál va a ser la la mejor de las soluciones hay mucho que pensar ahí entonces pues bueno hay que darle muchas vueltas Luis y ya sé que Luis se llevó el encargo también de pues con Silvia darle una vuelta a ver cuál al arquitecta municipal no al arquitecta técnico cuál le parece que podría ser la mejor de las soluciones y nosotros yo creo que también debemos de pensar un poco y creo que Bea ya la ha mandado a la dirección del centro un correo y si no se lo iba a mandar hoy para ver un poco sí cuál es el sentir un poco del centro para ver si es una cuestión de temperatura si es una cuestión de frío o sea de aire si es una cuestión de lluvia si es una cuestión de todo y ver un poco cuál cuál es el coste y cómo lo vamos a cómo quién lo va a financiar y cómo lo vamos a financiar pero bueno yo creo que hay un trabajo de campo que es importante yo creo que la solución no va a ser inmediata yo creo que ahí hay muchas vueltas que darle al tema y bueno y en ello estamos sí que vimos claro hay una zona sobre todo la trasera de la portería que da Cabezón de Chauqui para que me entendáis y el lateral que da a San Cristóbal esa L es un poco yo creo la más conflictiva pues bueno hay que darle una vuelta pero hay muchos metros la solución tiene que ser efectiva y yo creo que va a ser re costosa me parece ojalá me equivoque pero bueno en tiempo y en dinero en tiempo y en dinero bueno según lo que se plantea igual es más fácil de hacer pero bueno si lo que se pretende yo lo quiero adelantar porque ojalá me equivoque si lo que se pretende es un polideportivo la cosa está muy complicada porque ahí hay muchos metros y se va a haber que invertir mucho si lo que se pretende es solucionar un poco el tema de lluvia viento etcétera pues bueno igual es más sencillo pero bueno hay que meditarlo mucho hay que trabajar y bueno entre veremos a ver cómo le metemos mano y cómo hacemos las cosas lo mejor posible para que los niños y niñas puedan estar lo mejor posible también luego ya he dicho que también es importante el tema de la financiación según lo que se haga pues va a ser muy costoso y a ver cuánto cuesta y quién lo va a financiar quería acabar la información si se me olvida algo ya os diré o si sabéis que me he olvidado algo me decís quería agradecer en tema fiestas de junio agradecer a trabajadores municipales concejales concejalas ex concejales ex concejalas asociaciones personas a título individual el trabajo que se ha realizado en las fiestas de Orco y en 2019 y también quisiera pedir disculpas por los hechos agradecidos el 22 de el 22 de de junio o sábado pues relacionadas pues con toda la organización del evento que se que se organizó en el programa de fiesta relacionado con la fiesta DJ que había el sábado y bueno pues trasladar desde el ayuntamiento las disculpas intentaremos que no se vuelva a repetir y bueno y pues lo dicho que se dieron una serie de actos pues desagradables que ya hemos solicitado el informe a policía fuera que no nos ha llegado todavía entonces si nos llega si lo tienen y nos llega pues ya lo haremos ya lo haremos llegar y no tengo mucho más sobre todo redundar en el agradecimiento a asociaciones a personas a título individual a concejales a ex concejales y concejalas bueno pues a todo el mundo que de alguna manera ha colaborado en la organización de las fiestas y no tengo nada más entonces ahora tenemos mociones creo que hay una moción antes de pasar a mociones de más una pregunta sobre la resolución de subvenciones una pregunta sobre la resolución de las subvenciones de la agenda 21 has dicho que habían dado para el proyecto del club de los jubilados si pero para qué club para qué club para el nuevo para el nuevo y cuándo hay que ejecutar ese gasto pues yo creo que está relacionado con la redacción del proyecto perdón la subvención de la agenda 21 para si es con la redacción esto es la esta ya está la moción pasale a Erika no sé si se tiene tú ya tienes si yo tengo bueno pues a ver leemos la moción si ante la celebración del próximo pleno ordinario de julio de 2019 en relación a la falta de un paso peatonal y ciclista seguro entre el Coyen y Pamplona y Ruña venimos a presentar la siguiente moción el pasado mes de mayo se informó desde la alcaldía en este mismo salón de plenos que tras una consulta al departamento de obras públicas del gobierno de Navarra indicaron que la tramitación está en mano de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento de Pamplona se sigue a la espera de que el ayuntamiento de Pamplona continúe con el procedimiento pasados ya más de dos meses de estas afirmaciones y con la temporada estival avanzada precisamente la época que se planteó como la propicia para realizar las obras continuamos sin noticias al respecto y las que nos llegan no son nada satisfactorias por lo que se propone al pleno del ayuntamiento que acuerde primero renovar el compromiso de esta corporación con la construcción de un paso seguro entre Pamplona y Ruña en colaboración con el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona y Ruña dos exigir al ayuntamiento de Pamplona y Ruña y a su gerencia de urbanismo que proceda de manera inmediata a poner en marcha las medidas necesarias para continuar con el procedimiento y comenzar a construir la pasarela proyectada yo creo que el compromiso es más que claro desde siempre ha sido yo entiendo yo hice aquella consulta al gobierno de Navarra y me dijeron lo de la gerencia de urbanismo la gerencia de urbanismo la verdad que ni hace dos meses ni ahora sabemos noticias de esto no teo no bien yo a ver nos metido sobre todo nos metido sobre todo en el primer por cierto decís aquí que la información que os llega que información os llevan que no es de aquí no nos llega ninguna y la que nos llega por otros cauces pues no pinta nada bien entonces tampoco vamos a decir en concreto nada porque no lo tenemos que otros cauces porque no lo sabéis sabrás tú lo que sabemos nosotros no, no, no no sabré no sabré si sabes tú lo sabes tú si no me lo dices no a ver digo porque si lo sabe alguien del equipo de gobierno debería transmitirle la información al resto de corporaciones creíamos vamos a ver el equipo de gobierno que somos estas tres personas que hay aquí no sabe nada con este tema y con todos cada vez que tenemos conocimiento de alguna información lo trasladamos a la corporación yo lo único que sé que me ha trasladado Miguel Ángel que yo creo que la la alcaldía del gobierno del ayuntamiento de Bambona ya ha trasladado que están en la disposición de seguir trabajando en el tema es lo único que sé lo único pero lo que me extraña si puedo si puedo si, si, si brevemente decir que primero lo dice y además aquí es que verdaderamente si está dicho aquí para qué lo vamos a repetir o sea se resulta que en mayo el gobierno dice que traspasa el dinero al ayuntamiento mayo, junio hasta las nuevas elecciones no se hizo absolutamente nada estando quien estaba en el gobierno del ayuntamiento luego llega el nuevo ayuntamiento el nuevo ayuntamiento se tiene que poner en marcha y eso cuesta un tiempo llega San Fermín y es fiesta en el Pamplona del 6 al 20 de julio están de vacaciones yo sé que en cuanto tengan todo organizado se van a meter con ello ya porque tienen fecha tienen fecha que además está puesta por este concepto que no soy quien pero la puse para otros para intentar que se cumpla tanto desde el empiece como el final no sé si se cumplirá o no porque yo no soy quien para poner ninguna fecha eso está claro pero que me vengan con esta historia patatera ahora cuando resulta que se pudo hacer antes que había tiempo puesto y no se hizo porque claro había que preparar las elecciones esa fue la excusa que se me dio que había que preparar las elecciones entonces el ayuntamiento se paralizó pero que si se la culpa ahora el nuevo ayuntamiento cuando no ha podido tomar no ha hecho ni aterrizar por lo que he dicho primero se forma y luego viene la fiesta Miguel Ángel perdona yo aquí no he leído que eso sea la culpa a nadie hombre yo lo veo yo pues yo leo entre líneas eso pues yo aquí no lo veo pero no vean entre líneas que hay otra cosa distinta porque no lo vean como papel no se le culpó a nadie lo que se siente avance avance porque si antes se podía haber hecho el verano pasado hace cuatro años se podía haber hecho esto si cuando nos embroncamos allá en diputación chillándole al pavoeste de que al verano la que hayamos hecho no hubieseis dicho bueno bueno hay que entenderle hay que entenderle o sea que nos quedamos ahí con el culo vendido y tú sacándole la cara a él entonces muchísima en la reunión de arriba a les pergunte y a más de coletivo no ha hecho la oreja no ha hecho la oreja ¿y tú? apoyándole a él sí sí no hombre no tanta prisa el año pasado el año pasado eso no ha pasado yo no ha hecho la oreja ese no es el debate el debate es que la pasarela unge que ya se nos dijo eso no es cierto porque las fechas propuestas para hacerlo son el verano y se verán o se nos ha ido pero cómo no se va a ir si no a ver a ver a ver mira Ángel bueno habla un poco y lo digo porque no estáis portando rápido habla primero es incierto que yo a Nacho Nagore saqué la cara primero porque yo a Nacho Nagore no tengo el gusto de conocerlo y lo conocí en aquellas reuniones que tuvimos por lo tanto no tengo por qué sacarle la cara de nada de nada si él dice que no tenía más que 90.000 euros 96.000 y pico euros será verdad a mí que me cuenta que tiene las carreteras mal eso no hace falta verlo no hace falta que lo diga él ya lo vemos los demás por lo tanto yo a Nacho Nagore no le pude sacar en ningún momento la cara si alguien lo interpreta así mal interpretado segundo que es a lo que vamos ahora que es a lo que veo yo aquí o sea hubo un aparte de los 4 años no de los 12 años que llevamos con este otro 26 no 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 desde que desde que el ayuntamiento que estaba en aquel entonces hace 12 años ya le dijo al gobierno de Navarra lo del paso este y el gobierno de Navarra que es lo que a mí me han contado no sé si será verdad por supuesto que lo creo se me contó que se le dijo al gobierno de Navarra y el gobierno de Navarra le dijo vamos a poner un paso de con semáforo y tal eso y luego posteriormente volvieron a decir que no que eso estaba prohibido y ahí se truncó las las cosas pero esto viene de hace 12 años y luego este concejal hace 6 o 6 años que empezó con este lío le puedo enseñar la foto lo han visto otros le puedo enseñar la foto en la que estoy ya hablando sobre un mapa sobre este tema hace 6 años o sea no es de hace un mes ni hace dos y yo vuelvo a repetir vuelvo a repetir esto viene con mala idea y la mala idea es que nadie se ha enterado de que se pudo hacer antes cuando ya teníamos el dinero algo tenía el ayuntamiento de campeonas tenía el ayuntamiento y no se hizo por las elecciones y ahora no se ha hecho hasta ahora no se ha empezado por la misma razón por tus colecciones hay nuevo ayuntamiento y cuando terminen las fiestas del 6 al 20 entonces eso es totalmente entendible pero no quita para renovar el compromiso y para exigir de la ley 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 lo que dices es entendible oye ha habido San Fermín ha habido un cambio de corporación la ley de la ley de la ley de la ley escúchame es entendible que el ayuntamiento se ha tenido que reorganizar que el ayuntamiento hay una nueva corporación que ha sido San Fermín de acuerdo pero el renovar el compromiso con todo eso no pasa nada aunque renovamos el compromiso pues cuando el ayuntamiento esté enfundinando ya tomará lo primero que he dicho es que se llame lo primero que he dicho hay que llamar a Orkoyen y hacer un convenio firmado para empezar a si tenemos que poner los ciento y pico mil euros ponerlos y tal y que se empiece ya a trabajar con las expropiaciones con lo que haga Fosca yo cuando me puse en contacto yo cuando me puse en contacto con el departamento el departamento me dijo que la pelota estaba en el tejado pero no ahora lo que dices tú antes de las elecciones pero es comprensible que el ayuntamiento esté en periodo electoral y se semi-paralice también es comprensible que después hay una nueva corporación hay unos San Fermines y también esté medio paralizado pero bueno de acuerdo pero después de todo de todo de todo el debate que tenemos de cómo se hizo quién le dio la razón a quién si se le sacó la cara no sé cuánto que si no se queda no sé cuánto lo importante al final que es que tenemos que trabajar con el objetivo de que esa pasarela se haga muy relevante señor alcalde este concejal está trabajando y no ha dejado de trabajar desde hace años sobre este tema y seguirá haciéndolo hasta que lo consiga no él hasta que consiga que sea pero Ángel no me cuentes ni estas cosas que llevamos con este tema infinito de años y hemos terminado o sea por eso hemos terminado con esto o sea se le va a insistir al ayuntamiento de Pamplona para que empiece ya pues es lo que dice es lo que dice la moción unas breves palabras yo creo que es voluntad de todos y todas aquí lo hemos manifestado por activa por pasiva creo que todos y todas lo llevábamos en nuestros programas electorales el que bueno seguir insistiendo en esta pasarela que bueno pues que ya podría haber estado hecha pero bueno pues por circunstancias de la vida no se ha hecho pero bueno pero que no está de más el recordarle a quien tiene que mandar ese convenio aquel convenio que no había por donde cogerlo por cierto un buen convenio y empezar a trabajar o sea que al final pues bueno venga de quien venga la propuesta viene vuestra no cortéis no cortéis por eso se trae aquí no cortéis es cuestión de que llame carros a uno o al otro por cierto te llamo ¿quién? yo la noticia las noticias que tengo son las que me da Miguel Ángel me dice oye yo hablé con el alcalde y el alcalde está en el disposición de empezar a trabajar lo antes posible es lo único que sé yo no yo pues es tu pues es tu que no voy a contestar no voy a contestar nada más no voy a decir nada más pero viniendo a los papeles de quien viene y como viene pues yo pienso ahí está y acierto seguro bueno entonces ¿estamos todos de acuerdo en la moción? por supuesto no pues venga pues vota si se está haciendo pero si se está haciendo yo creo que la propuesta nos gusta bastante clara concreta incluso el primer punto todos tenemos compromiso que se haga con eso pero se ha metido un poco con ahí a la ganida y vosotros ¿qué? la edad es casi un añadido posterior para bueno pues como ha habido un cambio de corporación pues la nueva corporación que también vale da una manera el trabajo que hemos hecho en la anterior corporación los que estábamos aquí que se pongan las pilas que se pongan las pilas es una manera que sea una manera oficial que hay que ponerle las pilas porque este verano ya no se ha hecho o sea no es nada más que eso que viene a ver cosas oscuras pues que vea lo que quiera cada uno y como lo interpreta la gente no lo podemos ver desde los 17 a su no interrumpáis por favor lo que no voy a dormir es que aquí la peña se pegan mucho o sea hace cuatro años que hiciste una foto por cierto tres días antes de las elecciones que sois tan cortitos que tenéis hasta la foto con la cena oye Brisa a hacer el favor de no tener insultar cuando me falta ya te voy a decir de tus 17 años callas por favor digo que quieras que me da igual o sea te lo dije una vez que no me importa o sea aparece la foto joder entonces esa foto pero tened un poco de respeto por favor joder repito lo que he dicho dale lo que he dicho respecto a las palabras de un otro sacasteis la foto tres días antes de las elecciones cuando ya varios hace cuatro años cuando varios habíamos insistido en eso entonces eso es todo lo que hiciste sacarte una foto por cierto de un plano que no parece la pasarela que incluso alguno estáis viendo el plano del revés entonces podéis seguir vendiendo vuestra moto lo máximo que hicisteis que cuatro años para haceros una foto tres días antes de las elecciones entonces aquí hemos estado mucha gente en el pueblo trabajando un montón hace doce años desde el ayuntamiento yo creo que en los últimos años se la trae un montón de decinos y esto es un trabajo productivo y ponte las medallas si quieras lo último es que dejaremos una cajita de medallas cuando ponga la pasarela para que veáis poco de poner los niños lo que nos importa es que no pasarela y tampoco pretendo poner cócteles malo top no no puedo no pretendo vamos a ver lo que al final se desvirtúa el objetivo de todo esto y lo importante que es que tengamos la pasarela que si dijiste que si la foto que si no sé cuánto que no sé qué estamos de acuerdo todos en la moción pues vamos a dejar de tonterías ya hombre y de faltaros el respeto es que siempre tiene que estar de acuerdo todos en la moción ¿no? sí miro Ángel sí por supuesto por la urgencia también ¿no? o sea está pasando que está en la delante pero es que eso no lo va a pasar no lo vamos a hablar oye hoy mismo también por si acaso sí una vez más nos saltamos si me salto el reglamento no nos saltamos pues con buena fe pero sí hoy mismo y a todos digo hoy mismo se trasladará por mi parte por mi parte lo que haga el resto no lo sé por mi parte se trasladará esta moción a quien tiene a quien corresponde ¿está bien? a saber para gusto se trasladará a quien le tiene que trasladar lo indolento bueno lo voy a hacer yo también ahora que vos todo el trabajo migranaje todo el trabajo que vaya con el objetivo de mejorar está bienvenido por si acaso si lo quieres hacer perfecto venga joe macho que es que me me ha de hecho venga ruegos y ruegos y preguntas ¿alguna moción más? no ruegos y preguntas venga es que ocurre ¿algún robo alguna pregunta? sí dale por fa pedimos una información por escrito hace más de una semana creo una semana por lo menos y no se nos ha facilitado ¿de qué? sobre las matriculaciones y demás y luego tenemos presentado un recurso sobre la ubicación del salón de plenos que no se nos ha contestado todavía sí se contestará y queremos que no estamos de acuerdo o sea que aunque estamos respetando tu decisión no estamos de acuerdo queremos que no se nos ha contestado recursos sobre la ubicación que se nos ha contestado se contestará el recurso como no puede ser de otra manera entiendo ¿verdad? sí sí bueno como fue el primero y ayer antes tenía la duda digo bueno pues terminar diciendo que pues eso que me da pena que se acabe así esto con mal ambiente perdón señor alcalde no es que yo si ha observado todo este pleno es tan totalmente todo pero al final se acaba hasta que me han pisado el caño y cuando me han pisado el caño saltó pero es que no es no es ahora es que es casi todos los días lo que me hace lo mismo es que o me tengo que ir del pleno y que hable lo que quiera o ya está o que cambie él también no no voy a cambiar yo solo si no te he dicho que tienes que cambiar yo lo único que digo yo lo único que digo es que nos tenemos que respetar todas y todos pues si el primero se pide a la especie vale no te quiero decir que no te estoy yo no estoy personalizándolo en ti estoy diciendo en general que al final pues es un poco desprestigiar entre comillas la función y la representación que tenemos los concejales y los concejales y en este caso la alcaldía de desprestigiarnos un poco todos y desprestigiar la institución y desprestigiar a nuestro pueblo por ejemplo que damos es maravilloso bueno entonces acabar diciendo que eso que me da pena que haya acabado esto así que inicialmente como os he dicho había previsto la convocatoria de la comisión de igualdad y agenda 21 para este mes y no va a poder ser porque la técnica sí me lo solicitó entonces intentaremos que sea a últimos de de agosto para entonces intentaré hablar también con con ¿cómo se llaman estos? Ecolán a ver qué cuestiones hay relacionadas con la agenda 21 que podamos meter por si hay cuestiones urgentes que tengamos que meter habrá que dilucidar también el asesoramiento si vamos a contratar algún tipo de asesoramiento para el tema de la agenda 21 bueno ese tipo de cuestiones entonces le intentaré convocar a últimos de agosto y que paséis todos y todas unas buenas vacaciones el que tenga o la que tenga y que nos vemos de aquí a un mes aproximadamente y que muchas gracias por venir a todos y todas se levanta la sesión